La década de los 80s es una época recordada con nostalgia por muchos seguidores de la banda metálica, ya que en esos años se consagraron como uno de los grandes grupos del trash metal a nivel mundial. Eran jóvenes y llenos de energía, con la ambición de conquistar al mundo con su música y para los cuales no parecían existir límites. En ese grupo había un miembro en especial que se inmortalizó como símbolo de lo que representaba a Metallica en sus mejores años, pero que lamentablemente murió de una forma muy trágica. Cliff Burton nació el 10 de febrero del año 1962 y su acercamiento con la música fue gracias a su padre, quien le enseñó algunas obras de música clásica y lo inscribió para que tomara clases de piano con tan solo 6 años de edad. Cuando tenía 13 años, un suceso marcó su vida, la muerte de su hermano de 16 años a causa de una hemorragia cerebral. Según afirma el padre del músico, al poco tiempo de lo sucedido, Cliff les hizo saber su deseo de aprender a tocar el bajo y ser el mejor haciendo esto en honor a su hermano. Curiosamente una de las obras que lo motivó a tomar esta decisión fue el intro de una comedia policiaca llamada Barney Miller. Le decía a sus padres que quería tocar el bajo también como sonaba en esta canción. El joven empezó a tomar clases de bajo y practicaba entre 4 y 6 horas al día. Tenía una entrega total y dedicación por su instrumento. Tomó clases con un par de profesores, pero estos no llenaban sus expectativas y sentía que no estaba aprendiendo mucho. Hasta que conoció a Steve Doherty, quien acercó el estudio del instrumento a la música clásica, lo que llamó bastante la atención de Cliff. Además estaba influenciado por bajistas como Lemmy Kilmister y Jedi Lee, que ayudarían a que el músico empezara a buscar un estilo auténtico. La primera banda a la que perteneció fue fundada por él mismo, bajo el nombre Easy Street, en la cual también participó Gene Martin y Mike Bording, quienes tiempo después formarían parte de la banda Fate No More. Luego formó parte de la alineación de una banda llamada Agents of Misfortune, con la cual llegó a tocar en algunas batallas de bandas. Pero su primera participación importante fue con la banda Trauma, la cual empezó a ganar cierta popularidad y en ella el músico se mostraba como un bajista imponente y con una forma de tocar particular, que hacía que su rol como bajista sobresaliera bastante. Su objetivo era tener un sonido de bajo personalizado, usando distorsión y tocando solos muy rápido sin la necesidad de utilizar peak, lo cual daba como resultado un sonido similar al de la guitarra en algunos fragmentos de las canciones. En 1982, la banda viajó a Los Ángeles para presentarse en un concierto al cual asistieron James Hetfield y Lars Ulrich, miembros de la joven banda Metallica, quienes por esta época se encontraban buscando bajista. Ambos quedaron bastante sorprendidos por la forma como el músico tocaba y se movía en el escenario. Inicialmente creían que el sonido que estaban escuchando era de una guitarra, por lo cual quedaron sin palabras cuando se dieron cuenta que se trataba de un bajo. Afirman que nunca habían visto a alguien como él. No lo pensaron dos veces y se acercaron para hacerle la propuesta de ser el nuevo bajista de Metallica. El músico tardó un mes en darles la respuesta, ya que se sentía comprometido con su banda y además no quería mudarse a Los Ángeles. Pero por otra parte, sentía que esta agrupación estaba tomando un estilo más comercial y la música que tocaban no le convencía del todo. El músico fue a un concierto de Metallica en San Francisco y la propuesta musical le llamó bastante la atención. Habló con los miembros del grupo y les dijo que aceptaba su ofrecimiento solo si se mudaban a esta ciudad, ya que era donde él vivía. Era tanto el interés de ellos porque Cliff fuera el nuevo bajista que aceptaron su condición. El bajista se acopló rápidamente a la banda y creció un vínculo fuerte entre él y los demás miembros, especialmente con el guitarrista Dave Mustaine, quien fue despedido en el año 1983. Al poco tiempo el guitarrista Kirk Hammett entraría a reemplazarle y grabaron su primer álbum titulado Kill Em All. En sus inicios la banda no ganaba mucho dinero, pero utilizaron todas sus ganancias para mejorar sus equipos. Además los padres de Cliff lo apoyaban económicamente, como recompensa a su gran amor y dedicación por lo que hacía. Metallica empezó a ganar gran reconocimiento a nivel mundial y las cosas mejoraban cada vez más. Sus nuevos discos eran muy bien recibidos y estaban cumpliendo el sueño de sus vidas, tocando en grandes escenarios frente a muchísima gente. Metallica se mostraba como una imponente banda que causaba euforia. En el año 1986 lanzaron su álbum Master of Puppets, el que es considerado por muchos como el mejor disco de la banda. Nadie se imaginaba que pocos meses después de lanzar este disco, ocurriría un suceso lamentable que marcaría la historia de la banda para siempre. El 26 de septiembre del año 1986, la banda tuvo una presentación en Estocolmo, Suecia. Luego de un gran concierto, el grupo se dirigía a su siguiente destino. Los miembros de la banda se quejaban de las camas del autobús, diciendo que eran algo incómodas y siempre querían escoger la cama de Kirk Hammett. Esa noche decidieron asignar las camas con ayuda de la suerte, utilizando una baraja de cartas. Cliff sacó el haz de picas y escogió la cama donde generalmente dormía Kirk Hammett. A eso de las 6 de la mañana del día 27 de septiembre de 1986, el conductor del bus perdió el control del vehículo. Trató de enderezar el volante pero le fue imposible y el bus rodó varias veces. El movimiento habría sido tan fuerte que expulsó a Cliff por la ventana y el autobús le cayó encima. Salieron deprisa muy confundidos por lo sucedido, pero lo peor de todo era que no escuchaban la voz del bajista. Fue ahí cuando vieron únicamente sus piernas que salían por debajo del bus. Intentaron mover el vehículo pero este volvió a caer sobre el cuerpo. Cliff estaba muerto, pero ellos tenían la esperanza hasta el último momento de que solo estuviera herido. El conductor intentó tapar el cuerpo con una cobija, lo que desató la ira de James, quien lo acusaba de conducir ebrio y ser el culpable de lo sucedido. A lo que este respondió diciendo que en la carretera habían unas placas de hielo que hicieron que el bus resbalara, pero James dijo que caminó parte de la carretera y no vio tal cosa, versión que concuerda con el informe de la policía. El hecho era que la realidad no se podía cambiar. A sus 24 años de edad, Cliff Burton partió de este mundo, dejando un vacío enorme en la banda, en su familia y sus seguidores. Desde entonces, Kirk Hammett se pregunta qué hubiera pasado si esa noche no le hubiera cedido su camal bajista. Posiblemente, él habría sido la víctima fatal de este accidente y no Cliff. Varios músicos y bandas le han rendido homenajes y han resaltado su importancia como un icono de la música, con un estilo único e incomparable. No era un bajista convencional y nunca se dejaba opacar por el sonido de las guitarras. Lo describen como alguien tranquilo y alegre, que desataba toda su furia en el escenario. Creía que Metallica iba a ser más grande de lo que era en esa época y además iba a evolucionar. No se sabe con exactitud qué visión del futuro musical de la banda tenía, ya que sus influencias se alejaban del thrash metal, inclusive de las bandas de metal populares como Iron Maiden. Y en una entrevista transcrita por su última novia, Corinne Lynn, negó la influencia del bajista Steve Harris. No solo dejó un vacío en esta agrupación, ya que tenía otro proyecto paralelo llamado Spastic Children, en el cual también participaba Kirk Hammett, James Hetfield y varios músicos de otras bandas reconocidas. El grupo tenía un estilo punk rock, en el cual tuvieron la oportunidad de experimentar diferentes sonidos, algo perfecto para Cliff, ya que era fiel seguidor de la banda Misfits, de la cual se llegó a tatuar el logo y tenían un sonido que en algo se parecía a lo que estaban tocando. Otro de sus objetivos era llegar a tocar algo más pesado que Metallica. Quizás una de las personas que más se ha esforzado por mantener vivo el legado de este músico es su padre, quien es fanático de la banda y además los ha acompañado en algunas giras. También ha donado el dinero obtenido por el trabajo de su hijo a escuelas de música y al colegio donde estudió, como forma de honrar su memoria. Cliff Burton se convirtió en el miembro más querido de la agrupación, aquel que recuerda sus mejores años y representa lo que era la banda, llegando a ser considerado como el alma de Metallica. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video. ¡Gracias!